voy a mandar saludos al tigre adrián que me olvide mencionarlo siempre que era el que más fuerza me hacía prácticamente él y el gallo porque junior la antigua era mi macota preferida como el lomo aquí en cuba aquí en uruguay y después coco el pecador que era otra macota lo que más preferido todavía y un saludo a omel del toro y a toda la barra a toda la barra muy bien no saludo al lomo que está desaparecido a geralli que está desaparecido bueno eso que pasa que está que está sometido el hechicero está la paloma me parece pescando el hechiqui el hechicero señor y el hechicero es el hechicero es uno es un jugador vos sos el elegido no al biólogo que lo van a tener encerrado amigos saludos para garcilazo y chihuacos y mafa puto aquí tengo saludos para porro parece que sí vuelve cuando vuelve eso no sé pero tenemos que hacer una comida cuando venga y después se va y hacemos la despedida y así estamos toda la vida siempre hacemos comida la despedida número 500 todo el 2023 muy bien yo sí presionando hasta si voy ahí ojo taxi y no jugó la buena quiso liberar al primo basilio y dejaste meter eso y dejaste meter ese burro ahí mirá el doble que le van a dar acá decí vos pero no le importa está si voy es una persona que le importa poco todo bueno cachona todo así le va no un poco la vida no importa son cosas que pueden llegar a pasar si no ya pasaron un pasito para atrás un pasito para atrás si porque no y eso y eso que juega hasta el alma acá si que entregó hasta el alma por si come que es eso acá si que entregó y si se enroja que pará acá si que precisamente eso es lo que voy a hacer y ahora tiene todo tocado ahora tiene tocado todo está en problema todo 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 acá los problemas se multiplican hay comida de todo tipo sí acá acá las cosas son espantosas taxi esto es malo esto es malo no esto es este hombre esto no es malo es horrible vamos más comida más cardí todo caído todo caído como por la vieja como mirá pedían al biólogo pedían al biólogo mirá la cara dormido que tiene el biólogo biólogo llegá pero llegaste bien dormido pero bien dormido biólogo casi sigo casi sigo de largo pero biólogo me estaban preguntando por vos estaban diciendo que vos estabas sometido y otro montón sí bueno eso es habitual ¿sí? ¿tu novio? no ¿y mis novios? claro tu novio te somete bueno ¿cómo andás a salir? ¿y acá? voltu voltu 5 ¿apareció voltu? volvió volvió apareció sigue trabajando volvió voltu 5 está haciendo plata eso está bien está bien no se lo pega no se lo pega que no va a quedar lo mejor si ya esto no tiene tiempo no de él no es tuyo ahí aparte estaba detrás de esto mirá y esa la va burba esa mirá 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 atrapó se nos va se nos va se nos va se nos va ganó el terror nuevamente viejo muy bien terror